Lizzie Parra N.I.K.O. N.I.K.O. Ete remix Gay Kali Tu amor me alcanzó Cuando lejos me fui Nunca me abandonó Siempre estuvo por mí Y si tuviera Que pasar la raya Para que se enteren Que tú amas y no fallas Lo voy a hacer Porque tú me enamoraste Llegaste y llenaste Toda mi vida vacía Tú me enamoraste Y no me condenaste Aunque eso es lo que merecía Tu amor Tan grande como las estrellas Con tu amor Solo tú me cautivaste Solo tú me cautivas Y me llenas del pecho de amor El asesino de mi tristeza y dolor Eres tú Quien me despierta todos los días Me da completa alegría Cuando pensé que moría Llegas tú Para sanarme Y amar lo que soy Como soy Me quieres tú Y nadie va a detener Lo que tú das Ese amor puro es tan puro Que hay lluvia de primavera Cuando llegas el invierno Me calienta tu candela Me amo demasiado y viceversa Yo voy corriendo hasta donde tú estés Sin dar reversa Sigo confiando Si el cielo se torna gris Y la corriente adversa Me basto en tu gracia En mi debilidad está tu fuerza Despensa llena Recompensa buena Mi defensa plena Tu sangre en mis venas Se acaban las penas Ya no hay más condenas Rota la cadena Que ataba esta nena Me enamoraste con espinas Sin regalas rosas Tú me cuidas Aunque esta vida sea peligrosa Ya me compraste sin dinero Y prendas lujosas Caminando en mi lugar Por esa vía dolorosa Tú me enamoraste Llegaste y llenaste Toda mi vida vacía Tú me enamoraste Y no me condenaste Aunque eso es lo que me decías Con tu amor Tan grande como las vestidas Con tu amor Solo tú me cautivaste Aunque el mundo dijo no Tú dijiste sí Porque nadie más Vio lo que diste en mí Tú no me abandonaste Aunque el mundo entero dijo Que no llegaría nada Me enviaste Fue como me amaste Aunque no tuve las cualidades necesarias Tú me entrenaste A mí me falta lo que a ti te sobra Diste todo y no lo cobra Todo es por amor Contigo pasan las horas No soy salvo por las obras Pagaste el valor Like yo Vale más un corazón sincero Con falla y arruga Si tú estás primero Vale más que mil canciones Que puede escribirte Si no estás aquí Sin merecerlo Me diste perdón Y yo Sin merecerlo Te digo de corazón Tú me enamoraste Y llegaste y llenaste Toda mi vida vacía Tú me enamoraste Y no me condenaste Aunque eso es lo que merecía Tu amor Tan grande como las quesillas Con tu amor Solo tú me cautivaste Lizzy Para N-I-K-U N-I-K-U Y-K-A-L-I Frenomas Productions En the remix Ok 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 ¡Suscríbete al canal! N-I-K-U 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 Y-K-U N-I-K-U T-RB-U Y-K-U N-I-K-U N-I-K-U Y-K-U 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 Gracias por ver el video